Ante la preocupación por el presente problema de mala nutrición que se tiene en la ciudad de Morelia, la licenciada en nutrición Cintia García Leal decide crear en compañía de sus amigos un negocio nuevo en donde su principal objetivo sea balancear la nutrición de sus clientes a través de diferentes bebidas. Estamos promocionando una línea de jugos 100% naturales con una técnica de extracción diferente a la convencional, que es el prensado en frío o cold press. Esta técnica permite extraer el 60% más nutrientes de los jugos y duran hasta 72 horas con la temperatura adecuada. Son diferentes los sabores que se tienen y algunas combinaciones pueden llegar a sonar muy extrañas, pues incluyen frutas y verduras en un mismo jugo. Sin embargo, se da la oportunidad a los clientes de poder probar las diferentes combinaciones antes de decidirse por un sabor. Bueno, ha habido de todo, ¿no? Hay gente que ya conoce el tipo de producto y que lo acepta bastante bien. Como hay gente que quizás le cuesta un poco más de trabajo, porque estamos habituados a consumir bebidas con mucho más azúcar, entonces nos piden a veces como más azúcar, ¿no? Dame más azúcar. Aquí es donde entra la parte de todo el equipo que trabajamos de explicarles lo que es el concepto y que generar conciencia en los clientes de que no todo es consumir alimentos que le gusten a la lengua, sino que también tengan un beneficio para el organismo. Una de las características principales de estos jugos es que no tienen adherida ni un gramo de sal, azúcar, colorantes o aditivos que puedan aportar calorías malas a cada uno. La idea es que las personas que no tengan tiempo de desayunar completo en casa tengan la oportunidad de nutrirse con tan solo una bebida. Aparte tenemos línea de smoothies, smoothies verdes con yogur y smoothies frutales, todo 100% natural. Solo utilizamos la miel para endulzar. Tenemos la línea de superfoods también, que los superfoods son productos, son suplementos alimenticios pero a base de plantas o de raíces, ¿no? Entonces estamos promoviendo un estilo de vida natural. Decimos que es vuelta a los básicos, es regresar a las raíces de lo que es el ser humano, cómo se alimentaba el ser humano hace mucho tiempo, que es lo natural, ¿no? Estos jugos preparados con la técnica del prensado en frío son una nueva y divertida manera de estar muy bien nutrido con tan solo unos tragos. Informo para nuestra visión, Dana Romera.